Eres pirata del mundo Te burlaste de mí, robaste mi ilusión Te haré pagar, ya lo verás, tú también llorarás Eres pirata del mundo, a mí me puse corazón Ya no tendrás más mi amor, pagarás por tu traición Te haré sufrir de verdad, dinero ya no tendrás Pagarás tu ambición, obligaste dolor Tu fue yo seré, haré sentir mi poder Eres pirata del montón, así te puse corazón Eres pirata del montón, vas a pagar tu traición Eres pirata del mundo, así te puse corazón Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Me hiciste tu amor, al mejor postor Te burlaste de mí, robaste mi ilusión Te haré pagar, ya lo verás, tú también llorarás Eres pirata del mundo, así te puse corazón Ya no tendrás más mi amor, pagarás por tu traición Te haré sufrir de verdad, dinero ya no tendrás Pagarás tu ambición, pagarás por tu traición Tu fue yo seré, haré sentir mi poder Eres pirata del montón, así te puse corazón Eres pirata del montón, vas a pagar tu traición Pirata, eres pirata, pirata Eres peor que una moneda falsa Pirata, eres pirata, pirata Tu amor es amor, pirata ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Gracias por ver el video.